No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convences No hace falta que nos pruebes Si sellamos de palabras la promesa Somos fieles No hace falta que demuestres Que recuerdo con detalle cada pecha Con claveles Quien nos juzgue Que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento Que nos une no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para no No pretendo Transformarte Solamente si prestamos atención Ahí es del arte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos y tus labios son mi cielo Como descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia Vestida de novia Por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Si busco y no estás No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto En la complicidad No hace falta decir que es perfecto Vendir que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta Solo pido tiempo Para no Para no No hacer falta